Roadrunner fue absorbida por Warner y vosotros ahora editáis el disco en Cayo Wash. ¿Te deja eso un sabor agridulce, ese tiempo tan corto en Roadrunner o no? Sí, la verdad que para nosotros fue algo, bueno, en cuanto menos de sorpresa, ¿no? Porque estábamos a falta de un mes casi para entrar a grabar, él dijo no, con todas las fechas ya acogidas de estudio y demás y sí, sí, nos llegó una especie de aviso y demás y nada, nos encontramos con esta historia, pero bueno, las cosas son así, no sé, en estos casos decide otra gente, ¿no? Ellos son más o menos de una multinacional y la multinacional es la que decide, se queda con el catálogo que tenían aquí, en este caso en España, con todos los grupos que tenían aquí y fue el que no, ¿no? Pero bueno, me lo que nos mueve a nosotros siempre es seguir con nuestras canciones y nuestra ilusión por seguir tocando y hacer música, o sea que son muchos años también, hemos pasado con situaciones parecidas y bueno, no nos iba a echar atrás, está claro que fue un corto tiempo, pero bueno, se aprovechó lo que se pudo y de cada momento hay que sacar experiencias y bueno, tirar para adelante y aprovechar el presente, que es lo que tienes ahí al alcancero. Genial. Mira, cuando salió Amnesia, muchas críticas lo comparaban con vuestro disco negro y decían que este disco era, digamos, más directo que La puta y el diablo. ¿Estás de acuerdo con estas críticas? No sé, es que cada disco es complicado analizar si es parecido a uno o parecido a otro. Lo que es importante es que, bueno, que el grupo ya tiene una señal de identidad desde hace muchísimo tiempo. Creo que es un disco mucho más humble que el anterior, en el sentido de que, de que tiene más elementos que nosotros hemos sido haciendo durante todos estos años, ¿no? Y durante toda la carrera hay discos más, más concretos y más reconocidos, ¿no? La puta y el diablo que está fue el que más se separó de nuestro sonido porque era un disco mucho más instrumental y con menos tiempo para la voz, ¿no? Y demás. Es que es lógico, es el décimo álbum y tiene que tener elementos de cada uno de los discos anteriores, ¿no? Uno lo compararán con el negro, como dices, o no sé, a otra gente le suena mucho más a el infierno. Yo creo que es un disco que ha resumido muy bien todo este tiempo y mi trabajo ya ha tenido más concretos del grupo, pero bueno, ahí lo dejamos, ¿no? Para la gente, oye, si alguno le recuerda tal, algún otro tal, lo importante es que el disco guste y que se diviertan con él y que lo disfruten. ¿Credibilidad o sin credibilidad? Y mira, Molly, La puta y el diablo está pensado en un principio como para darle más cancha internacional, especialmente con la distribución. Ahora que han pasado unos añitos ya, ¿cómo ves eso? ¿Fue así en realidad o qué pasó? Bueno, todos los discos están pensados para darle cancha internacional, no... Me refería más al Chalte contra... Sí, por el caso... ¿Perdona? Me refería más al caso de estar en Roadrunner y tener un poco más de distribución. Sí, bueno, en el caso porque fue Roadrunner, pero en este caso ahora porque Sky One, ¿no? Y bueno, con Roadrunner tampoco conseguimos hacer una gira, pero bueno, fue más conseguida por el trabajo del grupo y por nuestra oficina, más que por la compañía. No está de menos el hecho de estar en una compañía como Roadrunner, está claro, pero todos tienen esa orientación y es lo que queremos seguir haciendo. Yo creo que el trabajo de un grupo independientemente de una compañía o no, y en el caso nuestro, está orientado, por supuesto, a sacarlo fuera. No debería depender de eso. ¿Que Roadrunner es una compañía mucho más conocida? Pues sí, por supuesto. Pero en nuestro caso tampoco hicimos grandes cosas con ellos. Se verá lo que sucede. Vale. Bueno, mira, Molly, hace nada fue el debate nacional con los dos candidatos a futuro presidente de España. Y claro, como Hanlet siempre ha sido un grupo de tintes sociopolíticos en las letras, ¿qué piensas del debate y de estas futuras elecciones? Pues no lo vi, no lo vi, pero no tuve la oportunidad de verlo. Bueno, es que he escuchado algo, hemos leído algo, pero bueno, no sé, es que no me considero una persona que entienda vuestras políticas. Realmente, bueno, cada uno, como lleva sucediendo mucho tiempo, va a lo suyo y no sé, unos lo harán de una manera u otra u otra, pero no veo ni las formas ni el método. Nadie explica absolutamente nada, ¿no? Yo creo que al final, bueno, unos tirarán para su carro de una manera, criticarán la del otro y al final yo creo que siempre los perjudicados, como en muchos casos nos pasa a nosotros, pues será la gente llena o la gente que está ahí, no el pueblo en una palabra, ¿no? Y bueno, los demás pues se enriquecerán, como lo han hecho estos que están ahora, los que sale ahora, tendrán su futuro asegurado cuando hay cinco millones de tíos parados aquí en este país, ¿no? Pero bueno, ya que no me gusta mucho hablar de política, tampoco entiendo, o sea, deberían dedicar un poquito más de historias para la gente. Gracias.